La Universidad de Guadalajara presentó un modelo para la reactivación económica del Estado a través de varias estrategias que permitan la apertura paulatina de giros no esenciales a partir del mes de junio para evitar que mayo, mes en el que se prevé un periodo crítico en contagios por COVID-19, se movilice a la población que aún debe mantener las medidas de sana distancia y quedarse en casa. En el modelo denominado réplica, la UDG analiza variables como la ubicación de los giros, la cantidad de empleados que generan y el número de movilización de personas que requiere para su ejecución, informó el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, quien declaró que con las proyecciones estimadas se sugiere que en el nivel básico las clases se reanuden hasta septiembre y no en junio como se tiene proyectado en el calendario de la Secretaría de Educación, puesto que si se atrasa la actividad educativa, se garantizaría que para octubre se pudiera registrar hasta un millón menos de casos nuevos de COVID-19 que no se lograrían contener con el regreso a clases prematuro. De esta manera, se reconoce que el sector educativo aceptaría cargar con el peso mayor de la futura regularización académica, pero se salvarían actividades económicas de aquellos que viven al día y no pueden sostener más tiempo sin vender y trabajar. El día de mayo, y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, es un mes crítico en el que tenemos que mantener los niveles de aislamiento sumamente altos. Es por eso que la universidad tomó la decisión de ya no regresar en el calendario escolar, porque creemos que mayo seguirá siendo un mes en el que tenemos que guardarnos. Y creemos que a partir de junio es cuando ya se pueden empezar a pensar en estrategias parciales con mucho cuidado y por eso es que pusimos esta herramienta al servicio del Estado para que cualquier decisión pública de cómo empezar a recuperar la movilidad de la ciudad en los sectores que también ya urge que empiecen a recuperarla, sea con un cálculo de riesgos muy preciso y que podamos tomar decisiones precisas. Es evidente que cualquier reactivación económica tiene que ser parcial, tiene que ser gradual y decidir cómo abrir, pues yo creo que esta es la gran herramienta que la universidad está poniendo al servicio del Estado. Hay que permitir que se muevan los que más están sufriendo. Otro de los puntos de la estrategia para iniciar con la reactivación económica en Jalisco fue el lanzamiento del Mercadito Vecino Economía Solidaria, un modelo que actualmente funciona como página web, pero que en breve se mudará a aplicación de libre descarga, que funcione como un abanico de posibilidades para la compra, venta e intercambio de servicios, donde todos los negocios de cualquier giro y características puedan inscribirse y aumentar sus posibilidades de acceder a los mercados locales, como explica el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta. Hay muchos changarritos a la vuelta de mi casa, la señora de los elotes, pero pues tiene más de 50 años, o el señor de los elotes tiene más de 50 años, y pues no saben cómo darse de alta en la plataforma. De entrada, yo quiero decirle en relación a este proyecto que nos planteó el rector, que si me da la oportunidad yo sumo la responsabilidad en nombre de la organización estudiantil, porque creemos que la fuerza de la universidad somos las y los estudiantes. Nosotros vamos a ponernos a la orden de la comunidad en general, el negocio que todavía no aparezca, vamos a poner un teléfono en esta semana para que te acerques, te hagamos tu estrategia para que aparezcas en Mercadito Vecino, en Google, en Facebook y en todo donde tengas que aparecer para que te busquen. En la presentación de esta propuesta de reactivación económica participó el secretario de Desarrollo Económico en Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, quien aseguró que tomarán en consideración la propuesta universitaria para tener una toma de decisiones más asertiva en la economía estatal sin que se comprometa la salud de la población. También se anunció que la Universidad de Guadalajara trabajará en reunir 25 mil despensas con víveres hasta por un mes que serán entregadas a los estudiantes en mayor vulnerabilidad alimenticia para que apoyen a su familia. Para reunir las despensas se pidió la colaboración de la comunidad universitaria en general para que los trabajadores aporten en especie o con el descuento de su nómina para cubrir el costo de una despensa cuyo precio oscila entre los 1.300 pesos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.